buenas aquí les traigo un tutorial para explicarle a aquellas personas que no saben cómo usarla como este compre comprimir un archivo o un vídeo y descomprimirlo con wing graph que hay muchas personas que saben cómo usarla pero hay muchísimas que no saben cómo usar esta aplicación entiende y quiero hacer este tutorial para esas personas que no saben un ejemplo que si yo quiero este o este yo quiero comprimir este vídeo que está aquí yo lo puedo comprimir así solo así de izquierda a derecha voy aquí dice wing graph y voy aquí y el mismo nombre este que está aquí lo es 11.1 de a poner un nombre de a poner un nombre para que se me haga para que ustedes puedan entender lo mejor que entiendes de a ponerle este vídeo vídeo número 1 ok que se va a ser el nombre del vídeo yo quiero comprimirlo sin carpeta ok pero yo pongo un contacto aquí izquierda a derecha voy a quien dice wing graph entonces me va a salir la que dice añadir archivo añadir a vídeo que es el nombre del vídeo o añadirla a enviar por email pero para esta y hasta que está aquí estando ustedes tienen que tener un coger electrónico esté activado con wing graph que es que eso es otro tutorial más tarde y explicarles pero aquí como este es el nombre del vídeo vídeo 1 vamos aquí y damos un clic que pero estoy inquieto lo que quiero es comprimir lo que entonces se comprimió el vídeo solo sin carpeta este en este archivo entonces si yo quiero descomprimir lo voy izquierda a derecha y voy aquí donde dice wing graph y entonces aquí esperate un momentito desde si yo si yo pudiera mover espérate deja ver déjame déjame espérate déjame ok ok para echarlo más para acá a este ahora si yo quiero descomprimir lo que voy aquí izquierda a derecha wing graph y aquí donde dice extraer en vídeo vídeo 1 le doy un clic porque si si hago si marco esta que está aquí también puedo hacerlo pero vamos a hacerlo aquí en la misma el mismo vídeo este que comprimimos le vamos a dar un clic y se va a descomprimir el vídeo pero adentro de una carpeta ok le damos aquí en la derecha y este es el vídeo vídeo 1 y se descomprimió adentro de una carpeta pero lo de cumplir lo que este comprimimos sin carpeta algo interesante la entiende entonces deja ver que más algo más 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 simple también para este como ok también podemos dejarme buscar este ok si vamos a ver si vamos aquí otra vez para descomprimirlo izquierda a derecha wing graph y vamos aquí donde dice de extraer aquí le damos un clic por tu izquierdo y nos va a salir esta página esta página no este no salió por la razón de que ya el vídeo está aquí lo ves ya el vídeo está aquí por eso que nos salió entonces aquí este aquí dice que si queremos éste como se dice bocalete y sacar una copia entiende no queremos hacer eso pero ya lo tenemos ahí pero parece que siempre es bueno es comprimirlo con el mismo nombre que tiene entiendes esa es mi opinión te entiendes ok pero aquí ya le expliqué un vídeo corto entiende era para explicarle cómo comprimir este un cualquier archivo porque al comprimir un vídeo como lo expliqué es lo mismo que comprimir una carpeta o un retrato o una foto es lo mismo todo entiende y descomprimirla algo simple y sencillo pero hay muchas personas créanme que no saben cómo hacerlo entiende pero aquí tiene la solución entiende para que aprendan cómo hacerlo pero eso tiene el dedito para arriba y nos vemos en la próxima